El libro del Eclesiástico Yo soy como una vid de fragantes hojas Y mis flores son producto de gloria y de riqueza Yo soy la madre del amor Del temor Del conocimiento y de la santa esperanza En mí está toda la gracia del camino y de la verdad Toda esperanza de vida y de virtud Vengan a mí ustedes los que me aman Y alimentense de mis frutos Porque mis palabras son más dulces que la miel Y mi heredad mejor que los panales Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí Los que me beban seguirán teniéndose de mí Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse Y los que se dejan guiar por mí no pecarán Los que me honran tendrán una vida eterna Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges al mundo con justicia Rige los pueblos con rectitud Y gobiernes las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos Bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones El espíritu de su hijo Que clama Abba Es decir Padre Así que ya no eres siervo Sino hijo Y siendo hijo Eres también heredero Por voluntad de Dios Del Santo Evangelio Según San Lucas En aquellos días María se encaminó A un pueblo De las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó Isabel En cuanto esta Escuchó el saludo de María La criatura saltó de gozo En su seno Entonces Isabel Quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre Mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos Y la criatura saltó de gozo En mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuando te fue anunciado De parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo En Dios mi Salvador Porque puso sus ojos En la humildad De su esclava Gracias por ver el video